Tancudas en el altar, mirando a cuacos, bailando Siempre se han de encomendar, al de arriba y a su santo Cuadra los guillos en nombre, a los que hoy estoy cantando Por delante la humildad, y enfocados al trabajo Sembrando cosechas frutos, a plazo mediano y largo Me regresaría al inicio, cuando no estaban formados Comenzaron a trabajar, caballos de medio pelo Poco a poco y preguntando, con arrendadores buenos Que siempre han admirado, y agradecen los consejos Don Quillo cambió su vida, de los toros al caballo No se arrepiente de nada, pues su familia está unida El equipo está formado, por su yerno y su hijo Tano Ejemplares llaman varios, que han salido de los quillos Y en la Unión Americana, andan varios dando guerra Corazón negro y su historia, en la expo ganadera El alegre ganó los aplausos, y la gente se alborotaba Un tornillo muy lucido, que recio se balanceaba Bailando de raya en raya, el cuadro no le alcanzaba El mariachi muy lucido al bailar, un prisión que ganó Ayer Guzmán, y el soberbio bien plantado En la copa Joan Sebastián, segundo lugar se trajo El ranchero español Chocolate, también triunfo se ha traído Bien montado por el Tano, o por Jorge Castellanos Se sigue escribiendo historia, y a celebrarle a San Judas